Hoy vamos a tener una reunión a las 10 y media con el gabinete, sobre todo con los integrantes del sector salud, con el secretario de Educación, la secretaria de Economía, para presentarles a ustedes y al pueblo de México el plan de reinicio de actividades. Esto lo vamos a presentar el miércoles o el jueves de esta semana, ya para cómo se va a llevar a cabo la apertura, cómo vamos a regresar a la normalidad, tanto en lo territorial como en lo sectorial, es decir, regiones que puedan abrirse, sectores como el educativo, sectores que tienen que ver con la producción, la industria de la construcción, las empresas relacionadas con el tratado para producir y exportar, inclusive vislumbrar lo que va a hacer la apertura a la actividad turística, el regreso a clases, cómo es que se está previendo, todo con cuidado, gradual, con la misma participación de siempre de la gente, que ha sido lo fundamental, lo básico, el buen comportamiento de todos los ciudadanos. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, perdón, sí, en la reunión interna y el miércoles y jueves ya lo exponemos a ustedes. También ahora mismo vamos a tratar el tema sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Gracias. Entonces, sigo destacando, reitero, el buen comportamiento de la gente, buen comportamiento, entrega de médicos, médicos, enfermeras en el combate a la pandemia y también de los empresarios, que en su mayoría están manteniendo cerrados sus establecimientos comerciales, sus empresas. Gracias. Cuando empezamos a hacer esta revisión creo que no cumplían el 13 por ciento. La semana pasada bajó al seis y ahora ya está en el cinco y espero que la semana próxima siga la semana, reduciéndose el número de establecimientos que no cumplen con el plan de emergencia sanitaria. En esta semana se logró que las tiendas electras se cierren. Esto fue una decisión de los directivos de la empresa, me mandaron un escrito, una carta, dando a conocer sus puntos de vista, cuestionando algunas medidas que se han tomado. Ellos tienen su concepción de cómo se está llevando a cabo nuestra estrategia, son críticos, de cómo se está llevando a cabo nuestra estrategia, son críticos, pero ejerciendo su derecho a disentir, que es parte de la democracia, deciden hacer caso y cerrar sus tiendas. No es dejar sólo lo que es esencial, como lo establece el decreto, es decir, lo que se considera que no es lo que hace, sino que no es necesario eso para que la reforma me ocupa el gobierno de la democracia. No debger email, es decir, el gobierno de la democracia que tiene una democracia, que es el gobierno de la democracia, que se considera la democracia de la democracia, lo que hagan sentido que la democracia se願い se logranrender a través de las ciudades No obstante el gobierno de la democracia, las grandes mujeres se presentan los consejeros que no se podrían pensar en la democracia, el gobierno de la democracia, no serían las estrellas, las demás, las preguntas algunas, las mujeres están seian, eran las personas en las grandes personas, en las mujeres, las mujeres se nuevas que no extortan las uñas pesecas, porque esto nos ayuda bastante, no hubiésemos podido salir de esta pandemia, de esta crisis si no se cuenta con el apoyo de la gente, y lo hicimos sin medidas coercitivas. En otros países hay prohibiciones, en algunos países está prohibido salir a la calle o hay días en que pueden salir a la calle, otros no, incluso de la familia se decide que va a salir uno, se llegó hasta el toque de queda. Aquí todo fue con la participación consciente de la gente, nada por la fuerza, y son muy buenos los resultados, porque se aplanó la famosa curva. Mañana que corresponde a los médicos explicar sobre cómo estamos, les van a dar a conocer cómo estaba el sistema de salud antes del COVID y cómo está ahora. El que no nos pegara de inmediato la pandemia, como desgraciadamente sucedió en otros países, nos dio tiempo para prepararnos, si no nos hubiese rebasado. Entonces, sí fue buena la estrategia de aplanar, la curva está dando resultados. Estamos de acuerdo a las proyecciones en la semana más difícil en la Ciudad de México, en el Valle de México, y tenemos una ocupación en terapia intensiva del 75 por ciento, es decir, tenemos un 25 por ciento de camas disponibles y estamos ya en la meseta, en lo alto. De acuerdo a las proyecciones se espera que pronto empiece el descenso, pero para que se dieran así las cosas se contó con el apoyo de la gente, que es fundamental. Por eso vamos ya presentar un plan de reapertura, insisto, poco a poco cuidándonos con medidas sanitarias avanzando y si se nos presentan problemas, damos marcha atrás, rectificamos, pero ya tenemos condiciones para hacer eso, porque ya tenemos más médicos. Entonces, mañana les van a decir, casi contratamos en estos dos, tres meses 25 mil trabajadores de la salud. Mañana les van a informar de cuántos ventiladores teníamos y cuántos tenemos ahora, cuántas camas de terapia intensiva y cuántas se tienen ahora. Entonces, sí se ha avanzado.